bueno no una vez allá por el centro creo que me comí tacos de a 6 pesos gente para mí que los tacos eran de perro si sabían buenos debo decirlo a mí me contó una vez un mi abuelo no sé si sea mentira o cierto pero mi abuelo este pues ya saben los abuelos pueden contar anécdotas y esa cosa me dijo que de niño hubo hace mucho tiempo había un señor que pues en ese tiempo un peso pues no sé no sé cuánto es ahorita pero en ese tiempo un peso pues era era bastante no bueno era una cantidad que te podías comprar no sé mínimo unas papas un refresco no sé pero el caso es que ese señor le decía a todos los niños pasaba por las colonias y le decía a todos los niños y quien me traiga un gato le voy a dar un peso y entonces ese señor pasaba todos los domingos no y ese peso pues era como su domingo él buscaba gatos y todo el rollo luego hasta dos gatos capturaba entre la calle se los daba al señor y al señor le daba el peso obviamente pues mi abuelo estando niño inocente no simplemente no se cuestionaba el caso es que dice que un día que fue con mi bisabuelo sea con su papá al centro ese señor que pasaba comprando gatos tenía un puesto de tacos de conejos no y pues así está la historia no no dice el abuelo mi abuelo que o sea que fuera que fuera los gatos tal vez fue casualidad y los gatos lo ocupaba para otra cosa y 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